El Centro de Patrimonio Adventista en Australia recibió una colección invaluable de Biblias que abarca desde el siglo XIV hasta el presente. Esta colección será preservada y estudiada por el Centro para aprender más sobre su importante historia y para fines evangelísticos. Es realmente emocionante para la División del Pacífico Sur recibir esta increíble colección de Biblias. La historia de esta colección se remonta a hace unos 50 años. En Polonia, había un joven pastor polaco llamado Henrik Patriarcha que desarrolló una pasión por coleccionar Biblias. Así que comenzó con Biblias de toda Polonia y luego empezó a buscar Biblias por toda Europa. Y algunas de las Biblias que encontró son asombrosas. Se remontan a los siglos XIV y XV. Así que esta es una colección realmente preciosa para nosotros. A medida que él iba coleccionando esas Biblias, su colección creció y se hizo cada vez más grande. Y comenzó a usar esas Biblias con fines evangelísticos. Iba a diferentes iglesias, a diferentes lugares, y mostraba esas Biblias, y la gente llegaba a conocer la historia de la Biblia y a conocer a Jesús de la Biblia. Esa era su pasión. Él envejeció y eventualmente buscó un lugar donde pudiera enviar esas Biblias. Somos los receptores de esta increíble colección de Biblias. Donar la colección de Biblias al Centro de Patrimonio Adventista es una verdadera bendición. Esperamos en el futuro tener un hogar permanente para estas Biblias, donde las personas de nuestra iglesia puedan venir y ver esta extraordinaria colección. Puede ser un testimonio de cómo la Palabra de Dios ha perdurado a lo largo de los siglos. ¡Gracias! 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 Gracias.